Ahora vamos a dar el punto de vista y vamos a ver a esta bebita, Luz, se llama Skye, y se tomó estas fotos hermosas con el mismo vestido que usó para las fotos de Luna. ¡Gimena Duque! Y me encanta que ella nos comparte todo en sus redes sociales. Hemos visto desde que empezó su embarazo, desde que fue Luna, y ahora la vemos aquí con su vestido hermoso de encaje, se ve preciosa. Ella siempre se ve preciosa. Me urge ver a este nuevo bebé. ¿Te urge? Me urge. Es que ya viste a Luna lo preciosa que es. Sí, la verdad que es muy linda, y Jimena Duque, de verdad que le deseamos un parto totalmente tranquilo y que esa bebé venga súper, 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 súper saludable. Y me encanta el nombre Skye, ¿te gusta? Sí, Skye. Skye y Luna. Skye y Luna. Ah, todas las cosas tienen todo el firmamento. I love it. Skye y Luna. Ah, todas las cosas tienen todo el firmamento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.